¡Hola! Bienvenidos a una nueva lección. Yo soy Profesor Benny, tu profesor de español. El tema de hoy es los pronombres de objeto directo y objeto indirecto delante del verbo conjugado en una oración. Por favor, mucha atención. ¡Repasemos! Juan compra el chocolate para mí. Identificamos el objeto directo en la oración. 1. Para identificar el objeto directo, hacemos la pregunta. ¿Qué? Más verbo, más sujeto. La pregunta es, ¿qué compra Juan? El chocolate. El chocolate es el objeto directo. Sustituimos el objeto directo, el chocolate, por el pronombre lo. La oración con el objeto directo sustituido es, Juan lo compra para mí. El pronombre de objeto directo, lo, está delante del verbo conjugado. En la misma oración, identificamos el objeto indirecto. Para identificar el objeto indirecto, hacemos la pregunta. La pregunta entonces es, ¿para quién compra Juan el chocolate? Para mí, el objeto indirecto. Sustituimos el objeto indirecto, para mí, por el pronombre me. La oración con el objeto indirecto sustituido es, Juan me compra el chocolate. El pronombre de objeto indirecto, me, está delante del verbo conjugado. Acabamos de observar la sustitución del objeto directo y el objeto indirecto en dos diferentes oraciones, delante del verbo conjugado. En la clase de hoy, aprendemos a sustituir el objeto directo y el objeto indirecto al mismo tiempo, en el mismo momento entonces, delante del verbo conjugado en una oración. Por favor, mucha atención y escucha bien. Sustituimos el objeto directo, Juan lo compra para mí. Lo es el pronombre de objeto directo. El objeto indirecto, sustituimos el objeto indirecto, Juan me compra el chocolate. Me es el pronombre de objeto indirecto. Ahora, el objeto directo y el objeto indirecto al mismo tiempo, Juan me lo compra. Me, me el objeto indirecto, lo el objeto directo. Ojo, cuando sustituimos el objeto directo y el objeto indirecto por un pronombre al mismo tiempo. Uno, el orden es objeto indirecto. Uno, el orden es objeto indirecto y después el objeto directo. Mira, Juan me lo compra. Primero el objeto indirecto, me. Después, el objeto directo, esto es el orden. Y dos, los pronombres de objeto directo y de objeto indirecto están delante del verbo conjugado. Compra es el verbo conjugado, ¿sí? Y los pronombres están delante del verbo conjugado. Ejemplo dos. Ellos, ellos dan un abrazo a la mujer. Un abrazo es el objeto directo. A la mujer es el objeto indirecto. El objeto directo. Sustituimos el objeto directo. Ellos lo dan a la mujer. Lo es el pronombre de objeto directo. El objeto indirecto. Sustituimos el objeto indirecto. Ellos le dan un abrazo. Le es el pronombre de objeto indirecto. Ahora, el objeto directo y el objeto indirecto al mismo tiempo. Ellos se lo dan. El objeto indirecto y después el objeto directo. Ejemplo tres. Ella escribe unas cartas para sus padres. Unas cartas es el objeto directo. Para sus padres es el objeto indirecto. Sustituimos el objeto directo. Ella las escribe para sus padres. El pronombre de objeto directo es las. Sustituimos el objeto indirecto. Ella les escribe unas cartas. Les es el pronombre de objeto indirecto. Ahora, las dos al mismo tiempo. Ella se las escribe. Escribe el orden. Primero, el objeto indirecto. Y después, el objeto directo. Ojo. También, cuando sustituimos el objeto directo y el objeto indirecto al mismo tiempo. Uno. Los pronombres de objeto indirecto, le y les, transforman en se cuando están delante de los pronombres de objeto directo, lo, la, los y las. Entonces, miramos el ejemplo. Incorrecto. Paco le lo pide es incorrecto. Correcto es Paco se lo pide. ¿Sí? Esto es correcto. Correcto. ¿Qué hemos aprendido en la clase de hoy? La posición de los pronombres del objeto directo y el objeto indirecto delante del verbo conjugado en una oración. Es importante saber, cuando sustituimos el objeto directo y el objeto indirecto con un pronombre al mismo tiempo. Uno. El orden es el objeto indirecto y después el objeto directo. Mira. Juan me lo compra. Dos. Los pronombres están delante del verbo conjugado. Juan me lo compra. Compra es el verbo conjugado. Me lo están delante del verbo conjugado. Tres. Los pronombres de objeto indirecto. Le y les transforman en se cuando están delante de los pronombres de objeto directo. Lo, la, los y las. Miramos el ejemplo. Es incorrecto. Entonces, no es correcto decir, yo le lo pregunto. Es correcto decir, yo sé lo pregunto. Otros ejemplos. Yo cuento una historia a ti. Yo te la cuento. Julia dice la verdad a sus amigos. Julia se la dice. Marta da papeles al profesor. Marta se los da. Muchas gracias por tu atención. El tema de hoy fue los pronombres de objeto directo y objeto indirecto delante del verbo conjugado en una oración. Hasta la próxima vez. Adiós.